De pandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordarán. Que viva España, la gente canta con arroz. Que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrillo, con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sobrevivencia, y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordarán. Que viva España, la gente canta con arroz. Que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Que viva España, la gente canta con arroz. Que viva España, la gente canta con arroz.